hola chicos soy norma y hoy seguimos con el álbum que estamos haciendo con encuadernación de entonces bueno pues aquí les voy a enseñar las primeras páginas la primera tiene la hoja 1 es un marco la segunda es una tarjeta esta que es un sobre que cerramos con imanes y aquí usamos papel así es que hoy vamos a hacer lo que será la hoja 3 y la hoja 4 y para esto vamos a necesitar una pieza de papel que mida cinco y medio y el alto ahorita vamos a ver cómo nos queda yo estoy tomando una cartulina de papel que mide 8 y media pulgadas por 11 entonces ahorita tenemos esta pieza de 5 y medio por 11 y lo que vamos a hacer es que la vamos a marcar a media pulgada primero luego la vamos a marcar a 6 pulgadas y la siguiente parte es lo que nos va a quedar para hacer como una solapa entonces yo voy a doblar aquí y esa pieza tú la puedes modificar si quieres que la solapa te quede más chiquita entonces por eso la medida que yo tomé es de 11 pero tú la puedes hacer más chica o más grande y como les decía yo voy a seguir utilizando este troquel que voy a centrar muy bien aquí y lo voy a marcar con lápiz para usarlo como molde y no tanto como el troquel no entonces aquí vamos a recortar siguiendo la forma de el troquel por supuesto que si tú quieres puedes usar directamente el troquel no hay ningún problema este que habría incluso en la big shot normal entonces bueno aquí ya lo tengo y ahora vamos a seleccionar el papel a mí me parece que aquí iría muy bien este que es azul como con acuarela y bueno todavía estoy muy segura cuál me gusta más y las flores o el rosa yo creo que la rosa le va un poquito mejor lo aunque lo que no me gusta mucho son estas hojitas verdes entonces voy a tratar de evitarlas y más o menos de cálculo en aquí vas a una marquita para que me quede ligeramente más pequeña la parte del medio y ahora vuelvo a usar el mismo troquel pero en lugar de usarlo por la parte de afuera lo uso por la parte de adentro para marcar estas onditas y así lo más seguro es que va a quedar perfecto a la hora de que lo pongamos en el papel le va a dejar un marquito y también lo vuelvo a cortar con las tijeras que aquí y se los comentaba el otro día a lo mejor tú no tienes una big shot a lo mejor tú nada más tienes la curl box y no tienes este tipo de troqueles a veces hay troqueles que se pueden comprar aunque no tengas ahorita la máquina y usarlos de esta forma y si no también tú puedes hacer tu molde en cartulina y hacerlo con un molde en cartulina no hay mayor problema mira aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer la parte que estaría por fuera y en vez de usar el troquel lo que voy a hacer es usar la la misma cartulina que usé anterior para marcar la forma así es que si tú no tienes este troquel no te preocupes que seguramente lo vas a poder hacer con cualquier figura que hagas incluso a mano alzada y aquí para evitar el tiempo para hacerlo un poco más rápido y miren lo quería ser más rápido de todas maneras me equivoqué voy a cortar la parte recta de esta página en la cizalla y lo demás ya lo voy a cortar con lado con la mano digo así también te aseguras que el corte recto esté bien hecho porque a veces cuando lo hacemos con la tijera si no somos muy buenas por tanto con la tijera pues nos puede quedar un poco chueco entonces aquí lo que voy a hacer es soltar más o menos emparejar que me quede perfecto si tienes las marcas de lápiz bueno pues las borras antes de que lo vayas a entintar para que se vea muy bien y ahora bueno pues vamos a intentar a entintar yo como ven estaba usando esta hojita que es una hoja que ya iba a desechar para poner la entintada del del papel y aquí el chiste pues es que le des un poquito en todas las esquinas y al final le des un poquito al centro como para que no te quede tan blanco el centro generalmente la las hojas se hacen viejitas en los lados y el centro queda un poquito más claro pero de cualquier manera nosotros le podemos dar una pasadita al centro para que quede como más real y bueno aquí yo ya como ya tú sabes cómo se hace esto lo tienes que hacer en todos lados yo ya lo hice para que no te aburras en un vídeo larguísimo y ahora lo que vamos a hacer es pegar estas piezas y mira yo la verdad es que no recomiendo la cinta doble cara porque los primeros algunas que yo hice lo nos hice justo con cinta doble cara y después se despegaron entonces no sé como siempre digo no sé si es que la cinta doble cara no funciona en los lugares húmedos como donde yo vivo pero yo creo que los álbumes que he hecho a través de los años han quedado mucho mejor con pegamento blanco a mí me gusta este taquiglú en especial si tú le haces el corte a la tapa más arriba te deja un un flujo de pegamento delgadito que no hace que se te hagan las las páginas aglobadas por el hecho de que el pegamento es húmedo y bueno a mí me ha resultado mejor y es lo que yo te recomiendo que hagas en tus álbumes para que te queden con un mejor acabado y esta pieza yo no le pienso poner imán porque va a ser muy sencilla pero también si tú quisieras ponerle imán recuerda que el imán lo tienes que poner antes de poner el papel decorado y ahora vamos a seguir con lo que va a ser la parte de atrás de nuestra tercera hoja y también vamos a tener que volver a cortar una pieza de cartulina blanca le vamos a cortar a cinco y medio y esta yo la voy a cortar a cinco y medio por cinco y medio pero aparte vamos a tomar otra hoja que es la que les digo el tamaño normal de 11 pulgadas y media por ocho y medio 11 pulgadas por ocho y medio que es la la cinco y voy a cortarla también a cinco y medio pero la voy a dejar por 11 pulgadas y a esta grande que tiene 11 pulgadas la voy a marcar a media pulgada y luego solo porque algunas personas me dicen que es más fácil hacerlo así voy a doblar esa media pulgada y ahora voy a marcar a cinco y media de cualquier manera acuérdate que si tienes la tira normal puedes marcar a media pulgada y luego a seis no tienes que hacer esto del doblez y entonces bueno aquí te va a quedar esta pieza así que va a quedar perfecta para que hagamos ahora un bordecito y lo que vamos a hacer es un despega desplegable perdón en la parte de en medio de nuestro álbum aquí yo te recomiendo que este corte lo hagas súper pegadito a la a la orilla para que te quede parejito y tejer hijo igual que el otro porque lo que vamos a hacer es una página en espejo que es una página en espejo bueno pues que se vea igual de los dos lados y van a ser desplegables entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a pegar esta página y tú tienes dos opciones una es ponerla de esta de esta forma en donde el borde te quede hacia los lados y cuando la abras se despliega completamente y la otra es que la vamos a la vamos a hacer como bueno la vamos a hacer diferente la vamos a hacer de la forma diferente pero ahorita te voy a explicar con esta parte que yo ya tengo aquí en tintada y cortada los papeles porque bueno eso tú ya lo sabes hacer ya no necesitas hacerlo junto conmigo porque ya lo hemos hecho en otras páginas solo es cortar los papeles a la medida y y pegarlos no entonces vamos a hacer este pego en este proceso entonces yo como les digo ya tengo aquí todo preparado para que esta página sea mucho más fácil y lo que vamos a hacer es tomar nuestra pieza de cinco y medio por cinco y medio que le a la cual le hemos puesto ya en tintado y ahora la vamos a forrar con este papel este papel también es de es de prima la colección me parece que se llama Romance es muy bonita y yo creo que combina perfecto con la colección que estamos usando como les dije yo había comprado varias piezas de papel de prima y lo que quiero es usarlas en este álbum entonces ahora vamos a pegar esta parte de la pestaña pero en vez de pegarla por la parte de afuera de nuestra página lo que vamos a hacer es pegarla por la parte que iría dentro en el álbum bueno ahorita lo vas a entender porque el doblez va a ser que cuando abras tu página se te desplieguen dos fotos y un espacio para journaling pero cuando tú abras tu álbum te puede volver a desplegar más fotos entonces aquí voy a pegar este papel y ahorita que ya lo veas va a estar mejor explicado que con mis palabras que a lo mejor te estoy eh revolviendo un poco entonces voy a poner suficiente pegamento para pegar esta parte de adentro y yo escogí el mismo papel para estas dos piezas y esta parte que es de la colección habana lo escogí para que sea lo que lo que se vea cuando se abre el álbum que es el mismo el mismo diseño que tiene la portada del álbum eh la única diferencia es que esta hoja es de las hojas de 12 por 12 y tiene eh foil entonces es una hoja muy muy bonita la verdad es que después pensé que hubiera sido mejor usarla para la portada y lo que pasa es que nada más pedí una en vez de pedir dos pero está bien chula y bueno miren aquí me equivoqué porque puse el de el de lado contrario entonces rápidamente me doy cuenta y lo voy a arreglar y la diferencia es mínima digo lo hubiera podido dejar pero la verdad es que prefiero ya que me di cuenta que usé el el contrario prefiero despegarlo y pegar el correcto y también de esta manera tú te das cuenta que si tienes un error que si te equivocas no tienes que tirar a la basura tu tu proyecto porque seguramente si te das cuenta rápido puedes corregir y nadie 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 se va a dar cuenta de cómo quedó entonces mira aquí estas hojas son las que van a abrir cuando eh tú eh abras el álbum entonces aquí tengo que buscar las que ya están correctas mira aquí me falta entintar esta y bueno yo como que voy a aprovechar todos los pedacitos que tengo entonces voy a hacer un bolsillo la hoja de las rositas es de la colección santorini y esta hoja que tiene como acuarela es de la misma colección misty rose entonces usando esta perforadora de bordes lo que voy a hacer es poner una especie de encaje a este bolsillo y como ya te he dicho al final vamos a decorar un poco más este álbum que aunque está este muy lleno de flores y todo va a necesitar unos pequeños detalles entonces yo podría poner rápidamente un aigrito de de pegamento y de esa forma cerrar el bolsillo pero a mí la verdad que me gusta siempre hacerlos con un poquito más de espacio así es que tengo esta tirita mide casi una pulgada la voy a marcar a la mitad y con esa voy a hacer unas pequeñas solapas en el borde del papel para que mi bolsillo sea más fácil en caso de que yo le meta una foto o una etiqueta me sea muy fácil removerla de ahí le voy a dar una pasadita con la tinta distrés porque acuérdate que estamos usando todo entintado y entonces si lo dejas blanco pues se puede notar y ahora la verdad que lo estoy haciendo a ojo voy a poner dos dos piezas para una para cada lado y una más grande para en medio pero aquí pues no hay medidas exactas es simplemente que trates de cerrar lo más posible el bolsillo a todas les estoy cortando esos triangulitos para que me sea mucho más fácil pegarla y también bueno pues voy a aprovechar y voy a poner el pegamento aquí para pegarlo muy pegadito al al borde de abajo y ahora lo voy a pegar a los lados y lo que quiero es que quede cerca de donde empieza las perforaciones de la que están en forma de encaje pero no quiero que se vea por esos hoyitos y bueno así ya va a quedar perfecto este sobrecito entonces ahora se me olvidó que había dejado esta y no se había secado perfectamente pero no no se ensució ahora voy a pegar esta parte de aquí que es la que va a hacer como el fondo de mi página la verdad es que como va a ir cubierta la otra página no es perfecto digo va a cubierta la parte de abajo con el bolsillo no es este indispensable que cubras toda la página con que cubras un poquito ya te queda súper bien y puedes después poner el bolsillo y se va a ver padrísimo no se va a ver que lo estás haciendo con los retazos de papel que ya te están quedando de estar haciendo este álbum entonces asegúrate de que pegue muy bien de que esté bien alineado y ahora vamos a pegar la otra parte esta hoja que es de la colección santorini aunque son las mismas flores en la parte de abajo tiene más rosita y en la parte de abajo tiene un poco de azul así es que si vas a usar esta misma hoja entonces te recomiendo que te fijes en eso yo estoy poniendo aquí las dos que tienen un poco más de rosa y bueno así ya quedaría este desplegable que como ves te da chance para poner dos o tres fotos aquí y aquí foto y journaling también entonces ahora lo que tenemos que hacer es pegar nuestra página como nada más tenemos una una pestaña yo voy a crear una pestaña adicional para la parte de arriba y que así sea mucho más fácil a la hora de que estemos finalizando con la encuadernación entonces tomo también más o menos una pulgada la voy a marcar a la mitad si tienes un sobrante pues lo puedes usar aunque sea ligeramente más pequeño o si es un poco más grande y recuerda que bueno esta pieza si tendría que ser de cinco y medio o cinco y cuarto más o menos para que le hagas sus triangulitos en la parte de afuera pero que te quede bien cerrada la parte de arriba de esta página aquí como ves también le estoy poniendo un poquito más de tinta para que no me quede lo blanco y ya que vamos a poner bien en posición acuérdate tiene que estar pegadita a la parte de afuera de la hoja porque vamos a hacer como una especie de sobre aquí le voy a cortar estas estos triangulitos nada más para asegurarme que quede mejor terminada y bueno voy a poner el pegamento aquí en estas dos pestañitas y ahora sí cierro y ya la página va a quedar terminada por último dale otra pasadita de tinta por cualquier cosa que te quede un cachito en blanco pues que no se vea tanto nada más es como para darle el toque final a nuestra página la verdad yo creo que se va a ver súper linda estos colores están muy 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 bonitos y entonces te digo aquí te queda este desplegable que cuando lo quieras hacer más grande bueno se hace como de tres piezas ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero del lado opuesto vamos a tomar la página que nos va a servir de desplegable y la vamos a pegar por el lado opuesto de la que pegamos la página anterior yo te recomiendo que la pegues así cerrando la hoja para que sepas que te da exactamente el doblez y ahora pues toca hacer la decoración y entonces mira te va a quedar así te van a quedar las dos piezas donde está el el decorado pegaditas en la parte del medio de nuestro algo entonces le voy a poner pegamento también suficiente pegamento y esta ya va a quedar mucho mejor embonada que la que como me había pasado anteriormente porque esta pues ya la corte específicamente para esta para esta pieza entonces te tiene que quedar un poquito de separación a ver aquí ya está perfecto ya como como tiene que quedar y aquí voy a poner el mismo papel como te había comentado esta es parte de la colección habana y si los ves un poquito diferentes es que es la misma hoja pero si están ligeramente diferentes como que las rositas de abajo tienen incluidas unas hojitas azules entonces aquí voy a pegar esta pieza mira ves esta la otra está un poco más rosita entonces esta pieza de arriba también tiene que ser la que combine con las florecitas azules la verdad es que les voy a decir yo cuando estaba cortando el papel bueno cuando ya lo tenía cortado pensé que me había equivocado por eso porque se ve diferente ya fue cuando caí en cuenta que el papel tiene ese ese detalle entonces te lo paso por si tú la quieres usar para que no te vaya a pasar lo mismo que a mí y aquí bueno yo ya tenía preparado este bolsillo porque tú ya acabas de ver cómo se hizo y así ya no te aburres con el vídeo tan largo no entonces como ves así nos va a quedar cuando abramos el álbum se va a ver las dos piezas de este papel y cuando abras vas a tener opción de dos fotos más journaling y luego despliegas de un lado y luego despliegas del otro entonces bueno aquí voy a ver que el papel me quede bien y saben que este papel me estoy dando cuenta que tiene como unas letritas pero las letritas están al contrario de las flores entonces creo que voy a decidir que sea las flores las que estén de hacia arriba y no la letra y pues bueno a mí me gustaría que en los comentarios del vídeo en lo que le pongo pegamento y lo que este pegamento quiera salir es si te estás animando a hacer este álbum si lo vas a hacer más o menos con los mismos colores o si te gustaría hacerlo con diferentes diferentes tipo de papel y bueno también aprovechar ya que estoy aquí ocupada a decirte que si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas para que no te pierdas las últimas páginas y la decoración final de este álbum que si aprietas la campanita youtube se va a encargar de avisarte cada que yo subo proyectos para que los veas y te agradezco muchísimo por ver todos mis vídeos y a los nuevos suscriptores también muchas muchas gracias por unirse al canal y ahora vamos a hacer la última página de estas dos hojas y para esto pues voy a cortar a cinco y medio miren esta es mi sisaya viejita y la verdad que tengo la nueva del fiscal me encanta me gusta más usar esta no sé por qué y va a ser de cinco y medio por seis y medio y va a ser de seis y medio porque le vamos a poner las dos las dos pestañas que nos van a hacer falta para cerrarla al final entonces del lado donde mide seis y medio es donde hicimos estas marcas que vamos a marcar muy muy bien con el huesito y ahora voy a cortar el papel y regreso aquí miren lo que hice fue cortar dos piezas esta primera es de seis y medio por tres y lo que voy a hacer es marcarle media pulgada de tres de los lados por supuesto que tú puedes modificar estas medidas esta otra mide seis y medio por dos y medio tú las puedes hacer más altas o más bajas estos van a ser unos bolsillitos porque hay veces que tenemos una foto muy bonita y tomamos a lo mejor cinco o seis fotos referentes al mismo momento y a lo mejor no nos caben en el álbum entonces aquí lo que vamos a hacer es poner unos bolsillitos para en este lado poner esas fotos extras que tenemos lo que pasa es que yo ya sé que fotos son las que voy a poner entonces estoy haciendo mis páginas de acuerdo a las fotos que tengo y aquí a la hora de cortar este triangulito lo que voy a hacer es evitar cortar más bien lo que voy a hacer es evitar dejar la parte que ya se perforó para que no se vea como que los el encajito está volteado espero haberme hecho entender y aquí voy a cortar la o voy a perforar el otro el otro bolsillo y como te digo yo los voy a hacer muy muy juntitos pero tú podrías hacer este en vez de tres y medio de tres ponerle cuatro pulgadas y entonces te quedaría un un bolsillo más mucho más grande que el otro y si te fijas aquí si se ve más claramente como le estoy quitando la parte del encajito a la hora de hacer las pestañas entonces también aquí acuérdate que tenemos que darle una pasadita rápida con la tinta y aquí ten mucho cuidado porque como ya está perforado no te vayas a llevar el perforado cuando estés poniéndole la tinta si te fijas yo lo estoy haciendo mucho más clarito justamente por eso pero no se te olvide darle una pasadita a todos lados del papel ahora sí vamos a medir este papel este también es de la colección Santorini la verdad es que este es uno de mis favoritos de esta colección y entonces bueno pues vamos a tener que hacer las medidas voy a bueno aquí como ves ya lo corté y ya lo intinté para que veas ya nada más el proceso de ponerlo junto entonces esta es de 5 y cuarto esta pieza 5 y cuarto por 3 y media pulgadas para que me cubra hasta donde llega el bolsillo que es un poco más largo o más alto y me parece que este papel es muy tierno pero que también va con todas las flores y con todos los acabados de acuarela que lleva este álbum y aquí con el huesito voy a marcar muy bien estos bordes especialmente porque van a ser dos dos bolsillos y no quiero que quede tan abultado entonces lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar de abajo si me va a quedar un filito muy muy leve y de los lados me va a quedar exactamente y este papel mide 5 y cuarto por una y media pulgadas y eso es para que me deje ver la parte que que está decorada con la perforadora y aunque aparentemente este otro bolsillo lo va a tapar por a través de esas perforaciones vas a poder ver parte del papel por eso es importante que pongas en ambos bolsillos papel decorado y así entintado porque si se va a notar entonces este lo voy a pegar aquí abajito y este papel decorado va a medir 5 y cuarto por una pulgada aunque tú ves un poquito de papel abajo ese es la esa es la ya se me fue la parte que vamos a usar para pegarla para pegar la hoja para unirla entonces yo estoy pegando este muy al borde donde termina la página y bueno pues ahora nos toca pegarla esta página a la hoja y voy a cortar los angulitos que siempre cortamos en estas pestañas los doblo muy bien y bueno una vez con el pegamento ya queda nuestra página prácticamente lista tienes que fijar que esté bien que esté bien centrada por todos lados para que no te quede ningún espacio en mal y le puedes poner también un poquito de tinta nada más para asegurarte que no quede ningún pedacito en blanco y pues bueno así quedan las siguientes páginas como ves esta va a quedar así se ve acá este es este despegable cuando hables el álbum a la mitad te va a quedar estas dos páginas te queda otro despegable y al final te queda esta página con bolsillos y bueno pues espero que te haya gustado mucho este vídeo te agradezco que hayas llegado hasta aquí y pues ojalá y estés haciendo este álbum y te esté gustando aquí te dejo estas fotos de cómo quedaron las páginas y bueno nos vemos pronto voy a tratar lo prometo voy a tratar de terminar este álbum ya muy pronto lo que pasa es que a veces la vida se complica un poco nos vemos muy pronto bye bye y y y y y y y y y